bueno buenos cibernautas hoy vamos a echar una partidita el sadden strike vamos a hacer una batalla la batalla de seda mayo de 1940 bueno bueno aquí vienen ya nuestros carritos bueno vamos a iniciar el despliegue vamos a coger estos carros vamos a ponerlos por aquí vamos a ocultar aquí a las tropas que si que es cierto que un momento porque aquí estamos wow madre mía me han hecho daños en este carro ok porque no me deja hacer esto vale vamos a arreglar el carrito este vamos a avanzar con estos un poquito por aquí a ver si hay más enemigos ahí bueno parece que hay arriba de todo cuidado tierra bien chavales debe de haber aquí un millón de rayadoras o algo vamos a ver si lo vemos ahí tienen un cañón como veis vamos a mandar a este aquí a ver si vamos a ver mandamos las tropicas un poquito más hacia adelante creo que este cañón creo que este cañón nos lo vamos a quedar nosotros efectivamente vamos a coger a este cañón y nos lo vamos a agregar con estos de aquí efectivamente van a cogerlo perfecto perfecto y ahora vamos a ir a ver si recuperamos este carro porque este carro no lo hemos recuperado a ver vente para acá cuesta la misma vida llegar ahora ya estamos arreglando el carro bueno ok vamos a avanzar con este carrito un poquito hacia adelante este carro lo vamos a poner aquí vamos a pasar con los carros de combate un poquito para adelante estos fusileros van a venir aquí este carro aquí a ver el cañón este vamos a mirar un poquito más para acá vamos a ver si desde aquí agachándonos y reptando podemos ir hacia aquí para que no nos vean estos también los vamos a agachar vamos a ir hacia aquí a ver si visualizamos al enemigo estos carros los ponemos un poquito más adelante este lo ponemos aquí el cañón y bueno vamos a ir a este cruce que yo creo que va a ser el final a este cruce de aquí a ver si no sé si habrá mucha gente por ahí ok vamos aquí donde tenemos este carrito vale vamos a coger estos vamos a avanzar por aquí estos vamos a avanzar aquí estos de aquí vamos a ponerlos aquí vamos a ver eh ahí hay alguien cuidado ahí arriba que no que no que no que no que no que no nada más vernos se ha acojonado y se ha metido para adentro seguramente nos vamos a meter a estas tropas por aquí estos carros estos carros vamos a meterlos aquí el coche de reparaciones vale a ver ya estamos donde está nuestro carrico vamos a ponerlo aquí no nos hemos dejado a nadie atrás bueno pues tenemos aquí un estos van a venir hacia aquí vamos a levantarnos y vamos a ir hacia aquí esto es de aquí esto es de aquí se van a levantar vamos a venir hacia aquí no hay nadie por aquí parece ser este vamos a ponerlo aquí este carro aquí este carro aquí este carro aquí vamos a ver si no tenemos sorpresas del enemigo esto es demasiado no es pero nada demasiado grande efectivamente ahí está el enemigo bueno 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 dale caña ahí entonces vamos aquí wow están ahí vale perfecto hemos destruido el acceso y bueno chavales el puente está destruido y el resto lo dejamos para el siguiente episodio muchas gracias un saludo si te ha molado suscríbete y un like hasta